... Estamos en Brihuega y hoy vamos a tener una tarde de toros. Nos vamos a tratar hasta la muralla, la plaza que se inauguró aquí en el municipio en el año 1965. Pero hoy no me encuentro en la plaza de toros del municipio, sino en este restaurante que ha querido emular este concepto. Aquí lo estamos viendo, solo en la entrada, y si conocéis y seguís de cerca este reportaje vais a descubrir una oferta gastronómica, desde luego, diferente, original y para paradares muy exquisitos, no os lo perdáis. ¿Se puede? Hola. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirlos en tu casa. No, al contrario, muchas gracias por venir. Estamos en la muralla y además así lo refleja este arco, ¿verdad?, que habéis querido emular con este restaurante que, desde luego, toda una novedad aquí en el municipio. Totalmente todo diferente. Hemos querido que se parezca lo más posible a la plaza de toros del pueblo y, bueno, yo creo que ha quedado bastante logrado. Vamos a hacer un recorrido y queremos conocer la muralla aquí en Brihuega y queremos ver, además, que está todo decorado con motivos típicos del toreo, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Todo, todo, todo. Todo está pintado exclusivamente con spray, lo ha pintado todo un muchacho y, bueno, la verdad es que llama bastante. Él estuvo unos días en la plaza haciendo fotos, bueno, cogiendo, pues un poco referencia de exactamente lo que queríamos. Y sí que se parece bastante. Quien conozca la plaza del pueblo se dará cuenta que tiene, bueno, todo lo más que se ha podido, los detalles exactos de la plaza. Se ha cuidado mucho, Teresa, y no solo lo que es toda la decoración del interior, sino también todos estos detalles que estamos viendo, ¿no? Pues la mentelería, por supuesto, a modo de capotes y con estos colores típicos, el uniforme de los empleados también. Todo y además es todo casero. Todo lo hemos hecho entre una amiga y yo. Empezamos un poco de broma, hay que hacer manteles, espero que se parezcan a capotes, la cortina también y, bueno, pues poco a poco ha ido saliendo. Bueno, lleváis dos meses. ¿Cómo ha sido la acogida aquí en el municipio y también de gente de fuera que ya se está corriendo la voz y que ya saben que aquí, desde luego, hay un restaurante diferente, primero con la decoración, pero luego también vamos a descubrir con la carta? Sí, la verdad es que estamos contentos porque, bueno, dentro de que está todo bastante flojito, pero ya sí que vienen y además la gente va repitiendo. Así que sí, la verdad es que estamos contentos dentro de que es muy poquito tiempo y, bueno, nos falta bastante. Esto en verano, verano, tiene que ser muy agradable, Teresa, este exterior. Aquí se está fenomenal, lo que pasa que, bueno, todavía el tiempo no nos ha dejado estrenarla en condiciones como eso, como solo llevamos dos meses y luego nos ha costado bastante porque este estaba un poco abandonado, lo teníamos un poco selva y, bueno, estamos queriendo hacer un poquito de jardín, lo hemos vallado un poco también, que vaya como si fueran los corrales y, bueno, pues, queremos que nos quede un poco diferente todo, incluida la terraza. Y yo creo que aquí se va a estar muy a gusto, sobre todo para los críos, queremos poner unos columpios, pero llevamos tan poco que no está dando tiempo. Que los críos estén ahí, los padres puedan estar y que no haya ningún peligro. Y yo creo, Teresa, que además ahora hay que innovar, ¿verdad? Que es lo que la sociedad demanda también. Hay tantos restaurantes que, por lo menos, este tiene una peculiaridad. Así es. Nosotros lo que queremos es que, aparte de que vengan a verlo, que estén a gusto, que estén bien y luego, claro, que también coman bastante bien. La carta también está muy cuidada, ¿verdad? Habéis insistido mucho en todos los detalles. Sí, nos parecía bastante importante. Y lo que hemos hecho, bueno, damos un poco la bienvenida, explicamos un poco lo que es la muralla. Claro, porque el que no es de aquí no sabe que la plaza de aquí también se llama la muralla y que los toreros más importantes que han toreado aquí desde que se inauguró. Que, a pesar de que la plaza está como inaugurada en 1965, tenemos carteles de 1929. Y, bueno, pues todo un poco con carteles. Tenemos también... Este es el cartel de la inauguración de la plaza de toros. Aquí, bueno, pues siempre, a pesar de que vino Paco Camino, siempre se habla del cordobés. Se le inauguró el cordobés como algo muy, muy importante. ¿En qué año? ¿En 1965? En 1965 cuando se inauguró. Pero ya te digo que no sé exactamente si lo hacían en la plaza del pueblo, pero hay carteles de bastante antes. Entonces sí que lo hemos puesto un poco, bueno, pues como presumiendo de los carteles tan importantes que hemos tenido en Brihuega. Y luego, bueno, tenemos la carta que lo que sí que tenemos es que no la hemos hecho demasiado amplia porque estamos todavía un poco mirando qué es lo que tiene más demanda, lo que más gusta. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que más se demanda aquí en la muralla, en este restaurante? Pues así como entrante, gusta muchísimo la ensalada de Perdiz. Está gustando bastante. Y, bueno, por supuesto, a las concretas de toro, que es así como que les llama un poco más la atención. La fabada también gusta. Es que aquí se comen más las comidas de siempre. El rabo de toro es una comida aquí bastante carrillada. Tenemos el solomillo ibérico que también es algo que está gustando mucho. Pues es lo que vamos mirando, probando, las comidas de las abuelas, que decimos, de bien, en condiciones. ¿No te quedas con hambre, no? No, no, no. Vamos a poder ver que además habéis preparado una degustación con algunos de los platos más típicos de aquí del restaurante. Y los vamos a mostrar para que ya desde casa empiecen a salivar. ¿Te parece? Muy bien. Vamos para allá. Os quiero ahora presentar a Guillermo, que él lleva aquí trabajando desde que comenzó este restaurante. Anda dura ya de dos meses aproximadamente. Y él es el ayudante de cocina. Y aquí tenemos todo este despliegue de platos que aquí en la muralla nos han preparado y que queremos conocer un poquito los ingredientes y cuáles son estos platos que ya antes con Teresa habíamos visto en carta. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Pues tenemos las migas del pastor, tenemos los saquitos de marisco, las croquetas de rabo de toro. Es el plato estrella de los entrantes. Pues es ensalada de perdiz, la perdiz es escabechada y se sirve con la lechuga bien picada. Después tenemos esta fabada que además, como nos decía Teresa, una fabada contundente, ¿verdad? Que aquí se quiere un poco coger y recuperar la tradición de la cocina que entonces tanto se hacía, ¿no? De nuestras abuelas y esta cocina tradicional, podemos decir, ¿no? Sí, además nuestro punto es darle un punto picante y la verdad es que gusta bastante. Cuéntanos, ¿qué es ese que tiene buenísima pinta? ¿Es el primer plato? Pues es solomillo de ibérico al romero, sobre una cama de setas de cardo y la verdad es que está muy bueno. ¿Os gusta además también mucho coger ingredientes típicos de la zona y de la alcarria, ¿no? Como el romero y todo este tipo de plantas. Las comidas que estamos todas, nos gusta muchísimo que se note dónde están y sobre todo eso, recuperar un poco las comidas de antes, las comidas fuertes, que ahora parece que nos alimentamos todos un poco de ensaladas y planchas, pues que cuando salgas un día a comer, que salgas en condiciones, te vayas bien lleno. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo en este plato de aquí? Pues es conejo escabechado, nosotros lo servimos frío y la verdad es que tiene un... Mucho éxito, ¿no? Efectivamente. Pues tenemos carrillada de cerdo ibérico. ¿Qué es la carrillada? ¿Cuál es la zona de la carrillada? Pues es como los mofletes, por así decirlo, del cerdo y la servimos con salsa de puerro. Muy buenas mezclas, ¿no? ¿Os gusta mucho jugar con los sabores y mezclar? Sí, y que sea, claro, que comas algo dentro de las comidas de siempre, pero que te sepa diferente, que tengas que adivinar exactamente lo que estás comiendo. ¿Vas a preguntar? Cuéntanos el secreto, ¿de dónde las habéis sacado? Bueno, tenemos un gran cocinero y luego estamos recopilando, preguntamos, hacemos, inventamos. La verdad es que llevamos dos meses que de la cocina apenas se mueven, porque es probar, probar lo que más va gustando, todo lo que menos, vamos cambiando, y hasta que consigamos tener algo que digamos, esto es lo que realmente queremos. Habéis visto que hay una gran variedad de carnes, pero también para aquellos que les guste más el pescado, pues también aquí en la muralla hay platos para estos paladares, ¿verdad? Pues tenemos la lubina, la bilbaína, y tenemos el bacalao a la vizcaína, que el bacalao lo hacemos de muchas maneras y está buenísimo. Pues tienes la pérdice escabechada, que en esta zona lo de las pérdices es bastante, pero justito al lado, ahí te lo hemos dejado para el final, lo más importante, nuestro rabo de toro, que eso sí que es de lo que presumimos. Y así tiene que ser porque estamos en un marco de una plaza de toros, la muralla de Brihuega. Y para allá, los más golosos, pasamos a estos postres, ¿verdad, Teresa? ¿Con qué podéis sorprender en esta carta ya de dulce? Es todo casero. Tienes pudín de fruta, que está muy rico, los bizcochos borrachos no podían ser de otra manera, el flan a la naranja, y esto Guillermo te lo cuenta porque él tiene vicio con las luces. Pues son trufas de chocolate, son caseras, y es que están buenísimas. No, es que no, es que tiene una pinta todo espectacular. Y ahí vemos un sorbete, ¿verdad? ¿Qué lleva ese sorbete? Pues pasando del chocolate negro, pasamos al chocolate blanco en mousse, y pues qué decirte, pues que está buenísimo. Gloria bendita, ¿verdad? Y luego, por supuesto, Teresa, pues carta para los buenos amantes de la cocina. Eso es, la carta de vinos es muy amplia, tenemos bastante donde elegir. Y sobre todo los de la Tierra. Guillermo, pues muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Teresa, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Al contrario, estoy encantada de que hayáis venido. Ahora os vamos a invitar, ya que lo has visto, que lo degustes y a ver qué nos dices, tu opinión. Pues seguramente está todo buenísimo porque tiene una pinta espectacular. Teresa, gracias, que vaya muy bien y que tengáis mucho éxito, pero seguramente estoy convencida de que sí, porque desde luego tenéis un restaurante fantástico y además con una carta muy variada y para todo tipo de paradas. Pues muchas gracias, de luego ilusión, tenemos mucha. Suerte. Gracias. Vamos a poder probar estos platos, pero no sin antes una buenísima costumbre, que siempre hay que hacer, lavarse las manos, ¿verdad? Carlos, sígueme, que el baño no tiene desperdicio. Después de una buena faena en el restaurante La Muralla, salimos por la Puerta Grande. Gracias.